Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos podrías dar tu nombre, por favor? Arturo Pedraza II. Arturo, ¿nos podrías comentar en qué comunidad nos encontramos? En la comunidad de Santa María Indare. ¿De qué municipio? En Jocotitlán. Oye, hace tiempo vino una persona a comprometerse contigo y con todos los habitantes de la comunidad de Santa María Indare. ¿Me podrías decir quién es? Sí, en ese entonces, candidato a gobernador de Andrés Opeñanés. ¿Y qué les prometió? El equipamiento de un costo de agua potable. ¿Por qué, cómo era antes el servicio de agua potable aquí en Santa María Indare? En la comunidad de Santa María Indare, muchas de las ocasiones llegaba el agua acá cerca un día a la semana. A veces a la semana no llegaba o el equipo se descomponía muy seguido porque era insuficiente el equipo que existía en el costo de agua potable. Oye, entonces, ¿y se vino y se construyó algo en ese pozo? Sí, se equipó, se hicieron nuevos ramales para satisfacer las necesidades de agua de la comunidad. Y ahora, ¿cómo es el servicio? Tenemos agua diaria, no falla. Excelente. Entonces, ¿tú consideras que el licenciado Enrique Peña Nieto realmente cumple sus compromisos? Yo creo que una persona si viene y te dice que te va a hacer algo y te va a hacer una persona que tiene palabra y cumple lo que dice. Oye, ¿te gustaría mandarle un saludo al licenciado Enrique Peña Nieto? Creo que sí. Mando un saludo al licenciado Enrique Peña Nieto. Esperemos que siga cumpliendo lo que dicen las comunidades. Perfecto. Te agradezco mucho. Gracias.